¿Qué tal? Mi nombre es Blutcher y voy a hablar sobre mi experiencia respecto al concierto del día de ayer, martes 1 de octubre, de Atarashigako en el Pepsi World Trade Center. Cabe aclarar que no tengo ningún libreto ni un guión, quiero hacerle esto lo más de memoria porque pues vengo fresco que fue el día de ayer. Entonces pues simplemente vamos a empezar a platicar y bueno, esto es un video grabado directamente de mi canal de Twitch, así que pues les invito si quieren acompañarme a las transmisiones. Ahí están las redes sociales en la descripción y todo eso. Simplemente pues vamos a comenzar. El día de ayer fue curioso el día porque digamos que tengo una jornada de trabajo algo raro, es decir, trabajo de 4 de la tarde hasta las 12 de la mañana en un portal de noticias. Entonces pues si sucede algo es de cubrirlo. Entonces como también cabe recalcar que el día de ayer fueron la fue el cambio de presidencia. Es un momento histórico aquí en la en el país de México. Pues había que cubrirlo. Entonces por cuestiones laborales casi casi no asisto al concierto, pero ya hasta último momento si me dieron chance. Sin embargo, yo también dije pues creo que voy a ayudarles un poco en la jornada a lo que voy es que salí de mi casa vivo hasta rodeando el cerro para llegar a la Ciudad de México. Me toma no sé unos dos horas y bien va el traslado y yo dije ok el evento. De hecho todavía aquí tengo el boleto ya puedo mostrarlo tal cual ya no hay yuye de que alguien se lo lleve y toda la cosa. De hecho aquí lo pueden ver es el 1 de octubre y genial ahí está 1 de octubre a las 9 de la noche. Ok, estamos de acuerdo. Entonces haciendo mis tiempos yo dije pues si me voy a trasladar no sé unos si bien me va en esas dos horas. A más tardar tendría que salir de aquí de mi casa a las 7. Si no pues ya ya llegaría a tarde. Pero pues afortunadamente llegué justo a tiempo. Si salí a las... Bueno también aproveché para salir unos 15 minutitos antes. Me preparé y todo eso y pues ya. Tomé el transporte que es la combi. Luego el metrobús. Llegué al Pepsi World Trade Center. Y luego luego me fui corriendo hasta el evento. De hecho aquí tengo un par de fotos que quiero mostrar. Aquí están. Llegué justo, justo al momento que iba empezando. Bueno estaba el... La pre... ¿Cómo se dice? Pues el pre-evento que estaban poniendo supongo videos musicales de la Asatara Shigaku. Simplemente llegué a su última colaboración con Maximum de Hormone. Y pues nada. Ahora sí debo de... Es un comentario. Yo pensé que iba a ser... Bueno, aclaración. Yo he asistido a solamente dos conciertos. Uno fue el de Pixar en concierto que fue por allá de 2014. Y no ha vuelto a venir. No van a... No sé si van a venir o no. Pero espero que vengan. Y otro de Caifanes que fue en contra de mi voluntad. Estuvo bueno. Pero no es así como que... Uy, quiere escuchar a Caifanes, ¿no? Y ese fue en el auditorio nacional, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Y... Pues te dan asientos. Te ponen tu lugar y todo eso. Entonces yo esperaba aquí que fuera del mismo asunto. Pero no. Como mi boleto fue general. Entonces... Pues estaba en la parte de hasta atrás, ¿no? No había asientos. Todo fue de pie. Entonces simplemente llegué. Yo dije... Uy, me va a tocar hasta atrás. Porque llegué justo al último. Pero no. Entre la gente me pude inmiscuir. Me acerqué lo más posible a... Pues hasta... Hasta donde pude. Sin embargo, llegué a un lugar donde tenía una pantalla. Pues tenía una vista perfecta para las líderes. Entonces, pues... Ven. Tengo este. O sea, podía ver... A ellas justo aquí hasta el fondo. Y aquí la pantalla. Entonces, este... Considero yo que tenía la mejor... Eh... Experiencia. En general. Total. Eh... Pues... Justamente a las nueve... O con un minuto. O exagerando dos minutos. Empieza dicho concierto. Y vaya. De hecho... Tomé un par de videos. Supongo ya los tengo acomodados por medio de... De tiempo. Ignoren mis gritos. Creo que empezaron con esta canción. Bueno, según... Según el registro de mis videos, aparentemente sí empezaron así. Y pues... Sí, fue... Me... Me voy feliz. Me encantó el concierto. Por muchas cosas. Más que nada... Eh... ¿Cómo lo explico? Yo ya sabía a qué iba, ¿no? Seamos sinceros. Esto lo puede escuchar pues en mi casita con un buen sistema de audio y todo eso. Pero, eh... Lo que cambia bastante es el momento. La experiencia de compartir esto con toda la gente, la euforia, la adrenalina. O sea, sí... Sí te saca de... Te transporta a otro mundo. Y eso es a lo que yo iba. Ahora también cabe aclarar que yo no soy tan fanático de Atarashigako. Simplemente pues me mostraron a ellas. Y como les digo, me encanta mucho su concepto de que no es la girls band habitual. Se sale mucho del arquetipo de chicas idol que son súper sexys, femeninas y todo eso. No. Hacen un baile caótico, pero en orden. Y... Vaya, o sea... Tienen un concepto que me... Que me gusta muchísimo. Entonces pues... Es de los pocos artistas... Que... Que vendrían aquí a México. Y fue de que vienen aquí a México. Es ahora o nunca. Quién sabe si vayan a venir después. Y pues por eso compré ese boleto. Y dije pues... Pues a ver qué sucede. Como dije, casi pierdo la... El boleto por cuestiones laborales. Pero afortunadamente... Algo se formó... Algo se juntó... Que dijo... Bueno, es una señal divina como para ir. Yo dije... Hay que aprovecharla. Es ahora o nunca. Y como les digo, la experiencia es lo que... Nadie te lo va a quitar, ¿no? Eh... ¿Qué puedo decir? Eh... Si grabé varios segmentos y todo eso. Chévere. Uy, el de Pineapple Kryptonite. Esta es una de mis favoritas. Y apenas estaban entrando en calor. Esta fue como la tercera o cuarta canción. Yo iba a este concierto por esa canción. Desgraciadamente fue un... Fue corta. Pero es porque querían promocionar, como dije... Su disco y otras canciones y todo eso. Y pues bueno, ok. O sea... Era su momento. Entonces... Estuvo bien. Me encantó. Y bueno, cada vez que hablaba la... La Frontman... Frontwoman... Esta... Suzuka... No, pues todos se animaban. Todos gritaban la euforia. Estuvo padre. Me encantó. Lo que también... Debo de... De darle su mérito... Vendiendo cervezas. Debo de darle mérito... Es el hecho de que... Tal vez... Bueno, ¿Cómo lo digo? Para que no suene tan feo. Eso es lo padre de ellas cuatro. Que pueden levantar un evento por sí solas. No necesitan tanta... ¿Cómo decirlo? Tanto cambio de vestuario, de props, de muchas otras cosas. Simplemente son ellas y pueden levantar el evento. Esto animan a los demás. Claro, este es un evento enfocado totalmente en ellas. Pero lo que vi en su presentación en el este... Corona Capital, que fue el año pasado... Estuvo bueno. Nada más les dieron, creo, como 20, 30 minutos. Y sí, se quedó corto a la experiencia total de ellas. Que en este concierto fue... Según estaban diciendo que iba a ser... A durar... Una hora. Pero no. Sí dieron un par de canciones después. Duró... Hora y media. Ponto. Entonces... Se me hizo un poco corto... Pero... Es por el hecho de que como yo soy DJ... Y estoy en unos eventos de raves y todo eso... Que son casi... Cuatro o cinco horas... Ah, mira, ahí está la de Tsukilai. Perdón mis gritos. Estoy acostumbrado a... A eventos... Bueno, a generar eventos longevos... Que esto se me hizo corto... Pero vamos... Es solamente un artista... En un... En uno de DJs, rapes y todo eso... Pues es una hora para un artista... Luego otra hora para otro artista... Y así entonces pues... Entiendo la idea. Lo que también me encantó de aquí... Es que los visuales... Ayudaban muchísimo... Al... A cada canción. Cada canción tenía sus propios visuales. Yo no vi un... Un visual que se repitiera. Todos tenían... Los cuales... Y... Iban totalmente sincronizados... A la música. Es decir... Ven... Ahí el cambio precisamente... De lo que es al... Precoro... Al... Coro... Hace ese cambio... Brusco. Y está bien. Eso es a lo que yo voy. Eso es a lo que a mí me gustaría ver. Entonces fue... Fue un acierto. Luego también... El otro acierto es precisamente... Lo de la pantalla... Cuando interpretaron esa canción... También me encantó. Las... La... Las cámaras que enfocaban a ellas... Igual estaban sincronizadas... Con... La interpretación. ¿Qué quiero decir? No había... Nada de delay... Ni por un segundo... Ni por un milisegundo... Con lo que veías... Desde lejos a ellas... A lo que transmitían en las pantallas. Estaba totalmente sincronizado... Ahí... Judos... Para el Pepsi World Train Center... Que si se lució... ¿Qué más decir? Y... Bueno... Ahí estaba en la parte de... Hasta la derecha... Y pues ahí estaba grabando a la gente... Cómo... Cómo gritaban... Cómo saltaban... Y a mi lado derecho tenía dos chavitas... Que le calculo como unos 20 años... Estaban eufóricas... Casi casi estaban llorando de cada... Cada canción que interpretaban... Momento que... Que gritaban... Que se abrazaban entre ellas... Que... No sé... Fue chistoso... Pero las entiendo... Son... Se nota que son... Súper fanáticas de... De ellas... Y como les digo... Era ahora... O nunca el ir a verlas... Uy... También... Es ahí cuando... Los visuales ayudaron bastante... Eh... El video musical de este de Fly High... Es de hombres musculosos y todo eso... Y había visuales... Donde... Seguramente... Eh... Era del... Este anime... ¿Cómo se llama? Baki... No manches... Quedaba... Quedaba bien con el concepto... Me encantó... Sobre todo esa canción... Te anima... A precisamente... A... Pues a saltar al ritmo de la música... Como a entrenar... O sea... Bien... Me encantó... ¿Qué más puedo decir? Esta es la de... Tokio Kaling... Y a partir de ahí... Esta... Suzuka... Pues se acercó al... Al... Al público... A... Pues como Rockstar... No me acuerdo... ¿Se me olvidó el nombre? Cuando te lanzas al público... Pues te llevan... Mar de gente... No me acuerdo... Jejeje... Mis gritos... Y ahí le corté... Justo cuando iba a entrar el último coro... Sacan... Sacaron... Papelitos... Confetti... Bueno... Apenas si se alcanza a notar ahí en las pantallas... Quedó... Bien... Me encantó... Ahí... Bueno... Al terminar Tokio Kaling... Hubo este supuesto cierre... Donde se iban a ir... Bueno... Ya no iban a pasar... Y pues no... Todos estaban así de que... Otra... Otra... Y pues sí... De la nada volvieron... Hicieron un cambio de vestuario... Era como el encore... Y... También... Ya no fueron... A mi parecer... Canciones tan explosivas... Tan... 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 ¿Cómo decirlo? Eh... Pues para sacar toda la... La energía... Pero... Vaya... O sea... Era ya como para cerrar... Y justo esta canción... Se llama Free Your Mind... Justo... Ellas la interpretaron... En... Español... Entonces... Era el momento... Era esa... Era esa canción aquí en México... Que nosotros hablamos en español... Hola Bert... Bienvenido... Estamos viendo... Mi experiencia con el concierto de Atarashigako... Que fue el día de ayer... Que... 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 Que fui... Luego ya platicaba... Como que... Platicabas con ellas... O sea... Estuvo... Estuvo curioso... Y... Trajeron una... Piñata... Ahí... A mi lado izquierdo... Había unos chavos... De que decían... Esto es ofensivo... Que no sé qué... Cállense... Disfruten del momento... Pero... Era para después... Entrar con la canción... Eh... Candy... No me acuerdo... Cómo se llama la canción... O sea... Sí la he escuchado bastantes veces... Pero... Era la transición a la canción... Y pues mira... Ahí rompieron la piñata... Y todo eso... Fue muy chistoso... Porque la gente la estaba cantando... Eh... ¿Cómo se llama? La de la piñata... Se me fue... Perdón... Se me cortó... Volvemos a... A continuar... Y... Pues nada... Eh... Simplemente cerraron con esa canción... Ya aparecieron las pantallas... Pues que muchas gracias por asistir... Y todo eso... Y... Esa es tal vez mi única queja... Con ese concierto... El hecho de que... No había una ruta de evacuación adecuada... Porque... Solamente era en la entrada... ¿Qué quiero decir? La gente se empujó... Me estaban empujando... O sea... No fue... No fue tan grave... Es como si estuvieras en el metro de la Ciudad de México... Tratando de agarrar... Eh... Tren en el... En la estación Hidalgo... En cualquiera... En Panticlan... Cualquiera de esas... De esos puntos de encuentro... Y... Pues simplemente se... Se rejunta mucho la gente... Y... Pues... Nada... Eh... Ahí sí no estuvo tan bien... Pero ¿Quiénes son? Son Atarashi y Gako... Ya lo... Ahí está en el título... Vert... Y... Y luego también... El problema fue... De por qué se había rejuntado mucho a la gente... Es porque la... Justo en la salida del... Del Pepsi World Trade Center... Había gente vendiendo mercancía... Bootleg... O sea... No original... De hecho... Eh... Pues me compré esta playera... Pues por eso... Aproveché... Y pues tenía el capital... Y dije... Es ahora nunca... Como recuerdo... Me puedo dar ese lujo... Y... Y si andaba... Pasando como que de puesto en... Bueno... No podía ni siquiera andar de puesto en puesto... O sea... Era difícil caminar... Tenías que andar entre el mar de la gente... Al salir... Simplemente... Eh... No podías... Estar libre... Y tenías que moverte... En conjunto con todos ellos... Y hasta que llegué a un... A un puestito... Pues ya compré esta... ¿Por qué esta? Porque... Rojo... Rojo... Este... No se... Rojo... No se pregunta... ¿Verdad Osuboy? Buenas... Seve... ¿Cómo estás? Bienvenido... Y... Pues ya... Porque también estaban vendiendo la mercancía oficial de Tarashigako... Antes de la salida... Pero... Lo entiendo... Lo entiendo... Es mercancía oficial... Un tanto elevada de precio... Es decir... Una sudadera te va saliendo... Mil cien pesos... O mil doscientos cincuenta pesos... Te digo... Lo entiendo... Pero no es mi estilo... Yo estaba buscando algo rojo... Entonces... Pues por eso... Yo dije... Me voy por esta playera... También estaban vendiendo vasos... Tazas... Frazadas... Pósters... Si estaba pensando en un póster... Y todo eso... Pero... Yo dije... El regreso a casa... No sé si vaya a sobrevivir ese póster... Me arrepiento un poco... Porque podría ponerlo allá atrás... En la puerta... Por ejemplo... Podría reemplazar ese póster de la TNT... Que creo es del... Del 22... Y nunca asistí... Ja, ja, ja... Y... Y pues nada... Así me... Como les digo... Terminó el concierto como las diez y media de la noche... Y pues fue así de... ¿Cómo salgo? Me hubiera encantado tomar una foto... Al... Al salir... Bueno... De hecho... Nada más tomé una fotografía... Toda mal hecha... Ja, ja... Esta es la única foto que tomé... Al salir... Ja, ja, ja... Ja, ja... Toda... Mal hecha... Y es que también... Como... Llegué justo a tiempo... No vi así como que un póster enorme... Como para... Ey... Vine al concierto de Atarashigako... O algo así... O sea... Ni siquiera yo me veo... Ni la muchacha de aquí atrás... Seguramente... Bueno... La persona de ahí atrás... O sea... No sé... No se distingue nada... Total... Ja, ja, ja... Ja, ja... Y... Mira esa calidad... Es la misma de las cámaras que tomó... Fotos a los OVNIs... Se ve todo... Ja, ja, ja... Es que fue en el momento donde estábamos saliendo... Y se rejuntó muchísimo en la gente... Yo recuerdo que había mencionado un tianguis que vendían ropa y souvenirs de conciertos que han pasado... Pero no recuerdo dónde andaba... Si tienes... Si consigues el dato... Pásamelo... Para ver si acaso encuentra un póster... Digo... También es fácil que agarre... Volvemos a cambiar de escena... Tome una foto de ella... Si la mande a imprimir en super calidad... Pues... Si... Como que... Me sale un poco más barato... Porque también... Eh... Pues es el momento... ¿No? Estos vendedores de... De mercancía no oficial... Si le suben un poquito... Y hasta dudo un poco de la calidad... Porque si vamos de esas... Eh... Realmente esta playera... Pues no está tan de buena calidad... De hecho está desfasado... Aquí lo notarán... Lo que es la pintura del rojo con el negro... Se ve desfasado... Pero... Yo necesitaba rojo... La vi... Y dije... Pues si... Me la llevo... No hay más... Y pues... Eh... Pues ya traté de salir... Eh... Encontré... Eh... Pues transporte que era el metrobús... Y me fui directamente hasta la raza... Y pues ya igual... Combi... Y afortunadamente llegué a tiempo... Y... Pues si... Llegué justo a las 12... 12.20... 12.10... Aquí... Este... A la casa... Que era un efecto totalmente planificado... Pues si... Igual y si... Eh... Pero no se ve... No se ve nada mal la playera... Está padre... Ah... Y también lo padre... Eso ya no lo vi en el momento... De hecho lo... Lo voy a mostrar... Que... Tiene... Eh... Estos... De lo del concierto... Como les dije... Pues estaba trabajando... Bueno... Tenía que trabajar... Eh... De 4 a 6... 7... A las... 10... 11 de la mañana... Empecé a ver en el grupo de Atarash... GACO México Fans... Que... Ya estaban formados... De las... Pues desde las 11... Y yo así de... Pero el evento es a las... 9 de la noche... Para que se forman... Pero bueno... Eh... Entiendo el fanatismo... Total... De hecho vamos a ver... Un par de... De videos que subieron... En el mismo grupo... Porque... Recuerden lo que les dije... De los visuales... Justo en esta interpretación... De Forever Sisters... Creo que se llama la canción... Ayudaba bastante... Los visuales... Porque era como si... Las situaran en un... Escenario... Por ejemplo... Ahí... No lo grabé... Desgraciadamente... Pero... Eh... Había una ciudad... Que se estaba... Eh... Pues pasando hacia... Era como un paneo... ¿No? Y si te das cuenta... Ellas... Hacen como que caminan... Entonces quedaba perfecto... Y en la pantalla que tenía enfrente... No manches... O sea... Parecía que era un video musical... Era... Estaban situadas en el escenario... O sea... Se veía... Se veía padre... Les quedó... Como les digo... Esos visuales... Estuvieron fenomenales... Ayudaron bastante... A lo que son... Ellas... De hecho... Ve que buena calidad... De la persona que grabó este momento... Ah... Mira... Apenas me doy cuenta que tienen ventiladores... Con razón se ve que no... No sudaba mucho... Y hasta ese lugar no... No estaba tan... Tan... Tan mal aclimatado... O sea... Si estaba... Estaba bien... Si había... Si había ventilación un poco... Vamos a ver otro video... Que aquí los aparté... Ah... Cuando fue lo de la piñata... Santísima madre... Hay de todo en la viña del señor y en el fandom... Si... Y empezaron a aventar dulces... Estuvo... Estuvo padre... Estuvo... Y este... Estuvo... 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 Como les digo, parece que tienen un escenario detrás y queda padre, pero cuando saltaban al coro, ve cómo hacen ese cambio. Ufas. Y hay otras canciones que no hay mentes. Igual, como les digo, los visuales les ayudó bastante. Sí, sí estuvo buenísimo, la verdad. ¿Cuál más tengo acá? Ah, cuando se acercó al público. Ah, le pusieron otra canción de encima. Ni siquiera se alcanza a ver. Ah, no, ahí está, mira. Qué padre, la verdad. Qué padre, qué más les puedo contar. Cosa que creo que ya. Y de hecho, cuando fue la salida, la salida de las chicas, entré de pura chiripa a Instagram. De hecho, tenía un par de datos y pues vi esta publicación de Suzuka que les enviaran los Dr. Simis, no podían faltar. Los peluches de Dr. Simis. Están padres. Y esta aparentemente es la fotografía del concierto de ayer. Y pues nada, fue increíble, me gustó, me encantó, sí me lo quedo. Fue, era el momento. Y ya, de hecho, llegué aquí a la casa. Me tardé un poquito en dormir, un poquito, un tanto. Me costó trabajo conciliar el sueño porque estaba con la euforia. De hecho, creo que seguramente soñé que seguía ahí en el concierto. Como he dicho, no soy mucho de ir a conciertos y todo eso y bla, bla. Y pues nada, estuvo padre. Y bueno, pues para cerrar, muchas gracias por ver el video. También cabe aclarar, antes de que se me retiren, yo hice un bootleg o una especie de remix no oficial de su canción Sukilai, que espero ya pronto poder liberarlo. Como dije, no es un remix oficial, está hecho por mis propios medios, separando las pistas vocales, instrumental y todo eso. Y pues yo ya hice mi adaptación al género que trabajo yo, que es el drum and bass. Y pues nada, como les digo, espero ya poder liberarlo pronto, pero pues prácticamente este es el remix que hice. Voy a hacer los mínimos cambios porque prácticamente ya está. Entonces espero poder avisarles en redes sociales y me sigan para que estén al pendiente de cuándo lo voy a poder liberar. Ojo, no se va a liberar en Spotify porque como dije, no es remix oficial. Solamente lo podré subir ya sea en SoundCloud o bueno, en SoundCloud, YouTube. Y voy a ver si acaso se puede en Bandcamp para que puedan descargarlo y tenerlo en su celular, en compu, donde sea. Y pues nada. Ahora sí que muchas gracias por, gracias por acompañarme y espero nos volvamos a ver pronto. Cuídense, bye.